Desde el corazón de San Pedrojo Copilas Agrupación Musical Bendición Puedo vivir, puedo gozar, puedo decir Tengo libertad Puedo reír, puedo llorar, puedo decir Tengo libertad Puedo cantar, puedo correr, puedo danzar Tengo libertad Puedo amar, puedo alabar, puedo soñar Tengo libertad Tengo libertad 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 La Biblia dice que Jesús nos vino a traer libertad Puedo vivir, puedo gozar, puedo decir Tengo libertad Puedo reír, puedo llorar, puedo decir Tengo libertad Oh, oh, oh Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad